Pues porque es un espectáculo en vivo y como espectáculo en vivo si lo vas a ver pues te da vida, cosa que no puedes conseguir pues casi te diría que viviendo todas las películas. Entonces pues hay unos actores que se esfuerzan un montón, que tratan de darle vida a unos personajes, de encarnarlos, de vivir unos textos y eso pues es muy beneficioso para la mente y para la salud.